El arco dorado 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 Nooo Pues yo tengo hand2hai Perros El que te dan hand2hai ¿Tienes hand2hai? Es que alguno te ha hecho Si no puedo tiro en la cabeza Un poco útele Si, si, si el tiro en la cabeza Uy, os gusta el... os gusta el scatter? ¿Estoy abajo? Ya me voy a empezar a reir tío Ah! Te ha picado Uy Scatter Es que a tiempo de pista Toma En la boca, niño Pues ya tenemos 200 de virus Ay, de mao Me voy Vení, vení Vení, perro Nooo Fran tenía en la altura Hijo puta Contra el Fran Contra el Ale, eh Que es muy vacilado El nido de puta Hijo de puta Yo lo meto sin cargar Me lo corta, cabrón Dupiii En el hocico, perro Toma Ismael Ismael está entrenando, eh Y yo aquí tengo dos troles Los dos troles desplegándome No me quise irse Ismael Te la he comido, bro Te he dado Te he dado, cerdo Te he dado, no tocas la curación Te he dado, puta Ahí te voy a dar, eh Ale, baja que ahí te voy a dar, eh Toma Lo del franco me ha dado Me ha dado un cuatro centa Que hay por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí No, no Hay muchos Hamsos Un personaje guapísimo por todos lados No Me encanta los scatters Y dispara de incentivos Lo he echado de metralletas Ale, te he dado, perro No El tiro de encima No me da miedo No me quiero enfrentar contra ti, Fran No El de la metralleta ha lio puta, eh Adiós, Fran No Estoy distraído Estoy distraído con la urtina ¿Dónde está? Coño, ya No Me está ahí Te he estado aquí que estoy estudiando Pero no te doy la cabeza Te queda en la cabeza, por favor Madre mía Isma, hijo de puta Yuli, Isma, eh LLG Llegate conmigo, Isma No, yo te he dado el aire Lo que pasa es que es un techo chungo Aquí estoy, venga, vení Uy Uy De esta, de esta, de esta Fran, te veo rojo, Fran Uy Y yo, Rubén, no sabes hacer partida, tío Te lo juro, eh Eres un nota, tío Con las cáteres, toma Vení, vení aquí al jumping este Y nos reímos aquí ¿La ulti hace daño? No, la ulti es para despistar La ulti es para despistar Se va tirante al Fran que te ha distraído La que te ha comido Vení aquí al jumping este, hombre, vení Es que estaba quieto, no, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado el nota No, de pizza, perro Uy, la boca, niño Uy 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 Frank, creamos la remontada Es que estamos arriba, tío Uy Es que estamos arriba, tío Uy 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 Anaki La altura me da ventaja Anaki Anaki Uy Uy Anaki No No Toma Anaki La altura Uy Uy No Ja 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 La altura me da ventaja Anaki Uy 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 Ay dios mio Pecha rey No el Ismael, y yo Ismael cuando ha pillado 7 kills hijo de puta Que cabrón Ay Ale es la venganza Hijo de puta el Ismael, eh Que perro loco con Hanzo Va el 766 Toma Me dice que practico Hanzo, eh Uy 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 ¿Esto qué? Que me he transicinado por la inactividad ¿Esto qué? ¿Esto qué? Que me he transicinado por la inactividad Coño, que estoy ahí al lado, Frank Que estoy a tu puto lado Que te quiero, que tu puta que ha rido conmigo Te he sacado Te he sacado Eh, te he sacado y me he ganado ¿Pero te ha quedado quieto o qué? Al resto no lo ha sacado A mi me han sacado Directamente, estoy en el menú Música a